Y bueno pues amigos como todos han de tener conocimiento de acuerdo al calendario de eventos de nuestra región de Latam se notifica que para el día 20 de mayo al día 2 de junio vamos a tener disponible a secta del poder para estar reclamando un maquillaje totalmente gratis el cual ya lo tenemos disponible por aquí como vamos a por visualizar aunque claro está que para estar obteniendo este maquillaje obligatoriamente tendríamos que estar iniciando sesión durante 6 días consecutivos Cabe mencionar que este maquillaje aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino ahí vamos a poder visualizar el diseño como ya les acabo de mencionar tienen que estar iniciando sesión durante 6 días consecutivos para poder obtenerlo totalmente gratis y junto con ello por aquí nos muestran caja de armas mp40 bufón nocturno y aparte ya tenemos tickets de look royal tenemos estos arbolitos de lobby tenemos más cajas de la mp40 bufón nocturno y por último también tenemos un paquete de boces soy insano de nacimiento entre otros objetos que vamos a poder visualizar por aquí lamentablemente de acuerdo a este calendario de eventos no se notifica ningún otro premio para el día de mañana 21 ni mucho menos el día 22 ni mucho menos el día 23 ya que el siguiente premio se estaría librando el día 24 de mayo que en este caso nos van a estar implementando un skin de machete actualmente pues tenemos solo esas recompensas incluyendo este skin de granada que va a estar finalizando el día 24 de mayo sin embargo muy aparte pasará a mostrarles esta información quería comunicarles que como todos han de tener conocimiento hace unos días atrás tuvimos una mini actualización con la llegada de este evento luz y sombra que de hecho para prueba de ello por aquí estamos visualizando la descarga de este evento que se está realizando a nivel global para todas las regiones sin embargo junto con esta mini actualización debió implementarse otro premio totalmente gratis aunque claro está que no se va a estar librando porque ya lo acabo de encontrar dentro de los archivos del juego de que premio me estás hablando senpai bueno rápidamente para esto vamos a dirigirnos al apartado del inventario como todos han de tener conocimiento actualmente si te vas donde dice aspectos de habilidad vamos a poder visualizar que tenemos un aspecto para la habilidad del personaje Tatsuya que sería este 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 que sería el que últimamente Garena Free Fire estuvo implementando dentro del juego junto con ello también nos estuvieron implementando este otro que sería un aspecto para la habilidad del personaje Homero que de hecho nosotros estuvimos recibiendo estos aspectos de forma gratuita creo que muchos de ustedes lo ha de recordar junto con ello también estuvimos recibiendo este otro premio totalmente gratis que sería un aspecto para la habilidad del personaje Wukong como van a poder visualizarlo y ya por otro lado también tenemos disponible un aspecto para la habilidad del personaje Sonia aunque claro está que de momento no se ha liberado este aspecto de la habilidad así que una gran F porque de momento no tenemos información de cuando vayan a estar implementando esto de forma gratuita aunque claro está que debería estar llegando para nuestra región de Latam próximamente sin embargo quiero pasar a resaltarles que por aquí debieron haber implementado una habilidad más o un aspecto de habilidad perdón y sería para el personaje Orión claro está que de momento no lo han implementado y al parecer Garena Free Fire no lo va a estar liberando en esta actualización menciono esto porque ese aspecto de habilidad del personaje Orión iba a estar llegando con esta temática del evento luz y sombra que actualmente tenemos dentro del juego que sería este que estamos visualizando por aquí actualmente ese aspecto de habilidad lo tengo en otra región y rápidamente se lo voy a pasar a mostrar por aquí y si amigos actualmente en esta región en la cual me encuentro en este momento para ser exacto sería la región de Indonesia vamos a poder visualizar que si nosotros nos vamos a la apartada de eventos actualmente se está implementando un calendario de eventos de esta temática del evento luz y sombra que claro está que en esta región como tiene otro idioma lleva por nombre T Paradox como vamos a poder visualizar que por cierto nos notifica que este evento va a estar finalizando el día 2 de junio junto con ello nos notifican el personaje Cairo de forma gratuita y el emote que de hecho para nuestra región de Latam también se notificó de forma gratuita junto con ello vamos a poder visualizar un tutorial para las habilidades del personaje Cairo que también nos muestran de forma 100% oficial el aspecto de la habilidad del personaje Tatsuya y de la personaje Sonia que para nuestra región de Latam aún no ha llegado y de hecho nos muestran ahí de forma gratuita que se va a estar liberando para el día 22 de mayo como vamos a poder visualizar que de hecho de forma oficial con esto nos confirmarían que efectivamente el aspecto de la habilidad del personaje Orión no se va a estar implementando con la llegada de este evento luz y sombra y de hecho para ponerlos en contexto de qué aspecto de habilidad les estoy hablando pues rápidamente les voy a pasar a mostrar la información y si amigos les hablo nada más ni nada menos que de este aspecto de habilidad del personaje Orión que por cierto el original todos han de tener conocimiento que se estaría visualizando de la siguiente manera sin embargo el nuevo aspecto de habilidad del personaje Orión de momento no ha sido agregado a los archivos del juego es por ello que al parecer Garena Free Fire no lo va a estar llevando a cabo o no lo va a estar librando con la temática de este evento luz y sombra esperemos que más adelante lo estén agregando dentro de los archivos del juego para un próximo evento pero de igual manera quería pasarles a notificar porque esto se notificó que se iba a estar librando para esta actualización al igual de ello en la actualización pasada se estuvo mostrando este otro aspecto de habilidad que sería para el personaje Alok como vamos a poder visualizar esta sería la animación que actualmente tiene el personaje Alok y creo que muchos de ustedes tienen conocimiento acerca de ello sin embargo tendríamos un nuevo aspecto para la habilidad del personaje Alok y sería este que estamos visualizando por aquí que claro está que de momento no ha sido agregado a los archivos del juego es por ello que no se muestra me imagino que más adelante se va a estar librando de igual manera quería pasar a resaltarles este punto muy importante regresando a este calendario de eventos se notifica que a partir del día 23 al día 29 de mayo vamos a tener disponible una caja que contiene este aspecto masculino y del día 27 al día 2 de mayo vamos a tener disponible voucher para lo que sería la incubadora que actualmente en esta región si existe la incubadora y también tendríamos los paquetes de voces que actualmente en nuestra región de Latam lo están dando de forma gratuita tenemos 5 tickets de incubadora más junto con ello también tenemos una caja que contiene un aspecto masculino y aparte ello vamos a por visualizar la skin de machete que para nuestra región de Latam se va a estar librando para el día 24 de mayo junto con ello tenemos otras recompensas adicionales como caja de armas más voucher, tickets de look royal de oro, cajas de armas incluyendo por aquí la skin de granada y una caja que contiene un aspecto masculino sin embargo lo que no se ha notificado para nuestra región de Latam de momento sería esta USP que por cierto esta USP forma parte de esta no actualización actualmente yo ya acabo de encontrar esa USP y rápidamente se los voy a pasar a mostrar por aquí y si amigos como vamos a por visualizar sería la USP 2 mordida venenosa que sus atributos oficiales para esta región y para nuestra región de Latam sería más 2 de velocidad de recarga más 1 de rango y menos 1 de velocidad de movimiento ahí vamos a por visualizar el diseño de esta USP esperemos que próximamente para nuestra región de Latam también se esté librando de forma gratuita y ya por último también les paso a mostrar la USP sola que en este caso lleva por nombre Flora Devoradora y sus atributos son más 1 de velocidad de recarga más 1 de rango y menos 1 de velocidad de movimiento ahí vamos a por visualizar este skin de arma que próximamente esperemos que también se esté librando para nuestra región y bueno pues amigos prácticamente estas serían algunas de las novedades que quería pasar a notificarles el día de hoy así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like